Bueno, como suele suceder en este tipo de casos, todo depende como la quieras ver. Si tu favorito va ganando, pues entonces es una buena apuesta. Es una buena encuesta y es una buena apuesta. Si tu favorito no va ganando, pues no es una buena encuesta. ¿Cómo van las encuestas para gobernador? Pese a que Morena está haciendo hasta lo imposible por parecerse cada día más al PRI o al PAN o a cometer los errores con los que hemos vivido toda la vida, que ni siquiera pueden nombrar a un presidente, pese a eso, pues lidera en las encuestas. Y yo quiero hacer aquí una pausa porque, bueno, por una razón, dos razones particulares. Este medio de comunicación que se llama el financiero, pues ha hecho encuestas de diferentes tipos y pues que sirva solamente así como una referencia, como un retrato. Las encuestas normalmente a estas alturas del juego, cuando faltan muchos meses para las elecciones, son eso. Son un retrato. Es como si yo quisiera saber cómo estoy hoy, pues me saco un retrato, pero eso no significa más que eso, más que un instante, una instantánea de todas estas cosas. Pero es un reflejo, es un algo, es algo con lo que pudiéramos partir para un futuro. Y según esto, en las elecciones para gobernador de Sonora, Morena tiene una ligera ventaja sobre el PRI en intención del voto por partido. Pero en un escenario de probables candidatos, el PRIismo le da la vuelta, de manera que la decisión de las candidaturas será crucial. En Tlaxcala, Zacatecas, Morena lleva cómodas ventajas, según esta encuesta realizada en esas entidades en el mes de agosto, con muestras de probabilística vía telefónica a números residenciales y celulares. Por eso les decía que en estos momentos, y más en esta época de pandemia, de confinamiento, de sana distancia, o como lo quieran ver, no se puede decir propiamente qué está pasando. O sea, estamos ahora sí que veremos. Por ejemplo, vamos a revisar poco a poco algunas de estas encuestas y ya para tomar en cuenta los resultados. Empezando por Sonora, aquí dice Sonora, intención de voto. Por lo pronto hay 40 indefinidos, que es un porcentaje, pues, muchísimo. O sea, 40% aún no se define, según esta pregunta, si hoy hubiera elecciones para gobernador, por cuál partido votaría. Y, pues, la intención del voto sí es considerable entre Morena y entre el PRI. El PAN prácticamente no tiene nada que hacer, lo mismo que otros partidos, pero, ojo, aquí hay un 40%, 40% de indecisos. La figura más destacada, en este caso, bueno, destacada entre comillas, más conocida, pues, sería el caso de Durazo. Y aquí es donde yo me quiero concentrar. ¿Qué imagen tienen, por ejemplo, en este caso, Alfonso Durazo? Bueno, vean aquí, a pesar de que son telefónicas, porque sí quiero apuntalar esto, porque muchas veces las encuestas, el resultado, este retrato del que he hablado, muchas veces no es confiable, porque falta un porcentaje que resulta ser fundamental de personas que no tienen acceso, digamos, personas que no viven en ciudades a las que les puedan llamar por teléfono, que viven en condiciones de pobreza, ya, para ser claros. Entonces, no se toman en cuenta este tipo de personas, por eso hay que ser muy cuidadoso con los filtros. Aún así, llama la atención que, aunque es mencionado prácticamente todos los días, todos los días, Alfonso Durazo no lo conoce el 20%. El 20% se mantiene neutral, es decir, un 44% de las personas no saben o no les interesa Durazo. Los que sí votan, pues es muy poco, 35% tiene una buena imagen. Luego están otros candidatos que serían ya, por ejemplo, Ana Gabriela Guevara, pues está muy mal. Y, pues, no aparece aquí, me llama la atención, Lili Telles, no aparece en esta lista, habría que considerar aquí. Aparentemente, Ernesto Gándara en el PRI. Acuérdense que Sonora lo gobierna el PRI. A Sonora lo gobierna el PRI. Entonces, entre comillas, el PRI debería de llevar ventaja. Sin embargo, dentro de los PRIistas, volvemos a lo mismo, prácticamente no lo conocen, prácticamente les vale, y el nivel de porcentaje es mínimo. Pero aún así, en este escenario, estaría así. Sí, acuérdense que estamos hablando de elección de gobernador, elección de gobernador. Bajo estas condiciones, aquí no ponen a Lili Telles, pero sí ponen a Ernesto Gándara y Alfonso Durazo sí lo ponen. Es decir, hay una diferencia, pues, considerable en este sentido. Así que, pero hay un porcentaje de 25% que todavía no sabe por quién votaría. En otros escenarios, si fuera Ana Gabriela Guevara, pues, perdería y ganaría el PRI. Así que, Ana Gabriela Guevara, pues, no creo que se atrevan a ponerla. En este caso también habría que considerar que el 55% aprueba a Claudia Pavlovich y el 61% aprueba a López Obrador. El factor López Obrador, a final de cuentas, pues, va a ser el fundamental en todo este asunto. En Tlaxcala la situación es, pues, igual. Aquí hay menos porcentaje de indefinidos, pero aún así es una buena cantidad, 33%. La diferencia entre Morena y cualquier otro, pues, es también abismal. Y en este caso, en este escenario, con Lorena Cuellar, pues, también los porcentajes de no conoce son muy amplios. En otro, aquí, pues, prácticamente se la lleva el Morena fácilmente en Tlaxcala. Al actual gobernador, Marco Antonio Mena, que es, por cierto, del PRI, el 39% está en contra, pero vean la aprobación de López Obrador es del 70%. El factor López Obrador es el más importante de todos. Por lo pronto, en estos estados, tanto en Sonora como en Tlaxcala, aquí no pinta para nada, 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 el PAN. Así de sencillo. Ahora nos vamos con esta otra encuesta, en este caso Zacatecas, acaba de ir López Obrador a Zacatecas, y aquí, pues, también Morena con David Monreal ganaría fácilmente. El PAN no tiene nada que hacer en Zacatecas, acuérdense que está gobernado, en el caso de Zacatecas está gobernado por el PRI. Aquí el porcentaje de indefinidos también es del 40%, aunque la ventaja la tiene Morena fácilmente. Pero bueno, pues esto es tan solo una mínima parte de este retrato, porque, pues, volvemos a lo mismo. El 70% aprueba a López Obrador, 42% aprueba al gobernador, en este caso del PRI. Yo lo que quiero destacar es que, esencialmente, por lo menos en este primer esbozo que nos lleva a Tlaxcala, a Zacatecas y Sonora, la ventaja de Morena es considerable, más allá del nombre de los candidatos, más allá de si se les conoce o no, más allá de los indefinidos. ¿Qué significa esto? Pues significa muy fácil, es el factor López Obrador. La gente sigue en el factor López Obrador y habría que revisar las encuestas de las siguientes entidades. Son 15 las entidades que cambian de gobernador en las próximas elecciones. Yo, el pronóstico, pues, es, digamos, el pronóstico más fácil de ganar. Morena se va a llevar el carro completo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y de los 15 gobernadores, pues, seguramente la mayoría, si no es que todos. El factor López Obrador sigue siendo fundamental. La gente sigue confiando en López Obrador. Y conste que aquí son estados de tradición priista, de tradición de alternancia. Tlaxcala, Sonora y Zacatecas han sido priistas, han tenido panistas. Pero, pues, el factor López Obrador sigue influyendo. En estos tres estados, el pan no tiene nada que hacer. Y el PRI, pues, está tambaleándose, si lo quieren ver así. Así va el marcador, pero falta mucho para esas elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!